¿Tomas más de cinco pastillas al día? Sí, no, no. Punto de abuelo, muy bien. ¿Estás allá ahí, David? A ver, Pablo va de suplementos hasta arriba. ¿Tú cuántas tomas, Pablo? Yo, ¿cuántas tomas tú? Es que no sé el número. ¿No sabes el número? Guau. Tres puñados, más o menos. ¿Tres puñados? Así las pide la farmacia. ¿No hay tres puñados de paracetamol? No, pero esto es todo suplementos. Yo soy abuelo hippie, porque también es bastante todo como muy... Natural. Muy natural. Químico, omega 3. Alguna pastilla para dormir sí que me tomo. Esta noche no, pero sí, sí. Vale, vale, vale. Bueno, cosas naturales, vale, no está mal, no está mal. Siguiente pregunta. ¿Os duele algo en este momento? Pensadlo bien. Y la espalda. Punto de abuelo. La rodilla. ¿Qué te duele, David? A la muela. A la muela, claro. Yo llevo dos semanas aburrida con el... Tú ya las muelas, ya las tienes falsas. ...el dedo gordo, boxeando. ¿Pero por qué boxeas? La gente es tontísima. ¿Por qué boxeas? A ver, es que no se lo puedo explicar. Este deporte no se lo puedo explicar a Gaspar. O sea, si no lo haces, no lo entiendes. Claro, porque si no, no te rompes mal. Porque tiene adrenalina. Y tú que lo haces tampoco, porque te has lesionado. Bueno, ya me he hecho daño, porque seguramente le diría un codo a mi rival o algo así. Vale, vale, vale. Pero está genial, porque... Me caigáis de mentira. No, no, se turra, se turra. Vale, o sea, el que nos cierra en el gimnasio dice que parece una pelea de bar. O sea, nos damos para aprender. O sea, mi profesor me da la para que aprenda, pero sí hay... Para que aprendas. Para que aprendas, toma, finba. Finba. Muy bien, siguiente asunto. A ver, ¿a veces no entiendes la tele a un volumen normal? Ah, tú, bien, vale. Cuento para Pablo. A ti ya te he fetado un poco. ¿Todavía escuchas? ¿Qué? Siguiente pregunta. ¿A veces vas a la cocina y no sabes a qué has ido? Bueno. Todo el rato. Todo el rato. Todo el rato. Cuento de abuelo. A mí cuando me pasa, yo ya como algo, como para engañarme a mí. Pero pasa todo el rato también. Saco el móvil para ver la hora, lo veo todo menos la hora. Y ahora era. Lo voto a Valdar y digo, coño, no sé la hora. Y ahora era. Pero ahora. ¿Qué hora era, eh? Uy, uy, uy. Te estoy teniendo... Ah, perdón. Siguiente asunto. Cuando llamas a alguien por su nombre, dices cinco nombres antes del nombre real, y dices, Juan Pablo, David, Jorge, vaya ahí. No, Pablo. No nos pasa mal. Vale, eso ya es muy... Vale, todavía no estáis en ese punto. ¿No va hacia atrás? O sea, ¿solo va hacia adelante en la volómetro? Sí, solo va hacia adelante, Pablo. Esto es como la vida. Es una carrera que solo va hacia adelante. ¿Sabes por qué? Porque es nuestro juego y hacemos lo que queremos con él. Efectivamente. Siguiente pregunta. A ver. A veces estás viendo una peli y a mitad de la peli te das cuenta de que ya la habías visto. No. Bueno, ser muy joven es de mente, eh. Muy bien. A mí me ha pasado, eh. Vamos a ver. ¿Sabes quién es quién en Juego de Tronos? O cada dos por tres tienes que preguntar. ¿Este quién es? No sabéis. Eso sí que es de afuelo, ¿no? Es mucho lío. Eso es mucho nombre. Eso es un lío, sí. Pues punto de abuelo para los dos. Me confundo con mis primos. O sea, es que no, no es lo que no. Las familias, aunque sea, te las sabes. Nada, nada. Las Targaryen. Targaryen. Khaleesi. Khaleesi. Pero es Targaryen. ¿Este también? Stark. Stark. Los Stark. ¿Los Stark siempre pagan sus deudas? ¿Son eso? Sí, muy bien. No, esos son los Targaryen. No, los Targaryen son los de los dragones. Los de los dragones. Y los que pagan las deudas son los Danystern. Los Danystern. Muy bien. Vale, siguiente pregunta. ¿Alguna vez os habéis comprado una sartén y estabais locos por estrenarla? Vamos, claro, bueno, muy bien. Eso ya, que dices, oh, me he comprado un nuevo pelapatatas, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, 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 pero incluso de hacer más comida del habitual para así luego tirarla o dejarla congelada. Y ahora me quiero comprar una olla de baja cocción. Que lo pones ahí, se ve que está menos que una bombilla y son seis horas. O sea, es lentito. Tú lo pones, seis horas, te vas, vuelves y tienes la comida. Está buenísimo. Pero la comida. Bueno, la comida, que se lenteja, lo que pongas. Se te incendia la casa. Carrilleras, no sé qué, toca. Vale, ¿eh? Muy bien. Esta es muy de abuelo, lo que voy a decir. A ver. ¿Te da paz tener la casa en orden? ¡Oh, qué de abuelo es esto! Aquí ya lo has sabido, ¿eh? Creo que a gusto da, ¿eh? Sí, porque así entras en casa y sabes que no te han robado, que eso siempre calma. Totalmente. No, a mí es que me gusta que estén las cosas en su sitio. Vale. ¿Tienes pinta de TOC? Estoy... Está cerquita, sí. Si no tengo TOC, estoy cerca. Vale, yo creo que porque no estás diagnosticado. Sí, tienes TOC. Tengo TOC, sí. Siguiente. Bien queridos o mal queridos. Bueno, te seguimos con la sección. Van a ir saliendo parejas y tienes que adivinar si son parejas de verdad o se acaban de conocer hace un rato. Sí. Puedes preguntar lo que quieras, pero preferimos que evites fechas, cosas muy concretas. No vale ir a pillar, ¿vale? Sí. Vale. Utiliza tu sexto sentido, la vista. Vale. Vale, vamos a empezar con la primera pareja, que son Mercromina Powers y Albaño María. Bueno, sus mujeres reales son Miguel y Heidi. Heidi. Sí. Ajá. Pues, Heidi, ¿cuál es el deporte favorito de Miguel? Uf. Uf. Difícil, ¿eh? Es que… ¿Hace mucho deporte o qué? No le apasiona. El FIFA, a lo mejor. A ver, pues sí, él es más de estar sentado jugando a la Play. Si solo cuentas como deporte, pues… ¿Y su canción favorita? ¿Su? ¿Canción favorita? Shape of You, de Shiran, obviamente, ¿no le ves? Es una de Shiran, es muy de Shiran, él. Sí. ¿El último concierto al que fuisteis? Yo no soy de ir a conciertos. ¿Y la peli? La peli Anabel. ¿Y a ti te gustó mucho Anabel, Miguel? No, porque a mí no me gustan las películas de miedo. O sea, a ella sí, pero a mí… Que la película de Anabel Alonso da mucho miedo. No, no. ¿Cómo os conocisteis? Pues nos conocimos en una discoteca, que era su cumpleaños, y, bueno, pues nos vimos fuera de la discoteca, nos gustamos, digamos, nos dimos nuestros teléfonos. Yo creo que no. Y ya seguimos hablando y tal. Estás notando algo. Yo, Pablo, me huele un poco… ¿A chamusquina? No lo sé. Hay algo que no lo ves. Sí. Bueno, dice… Miguel, ¿cómo duerme Heidi? ¿Con qué… cómo es su camisón, pijama, camiseta… A ver, la cara que está poniendo Heidi, madre mía. La cara que le estás poniendo es que diga la verdad o que… A ver, es que… Se puede mentir un poquito. Que no la cague, ¿no? Bueno, duermo a veces con… con pijama o en calzoncillas. No, dice ella. No, no. Ah, ella. No, no. Ella. Ella en pijama. En pijama. ¿Cómo es el pijama? ¿De asitos o de…? Es que tiene varios. Ah, bueno, pero el que más te gusta a ti. Hay uno de patitos que me gusta bastante. ¡Ay, de patitos! Yo… ¿Crees que no, no? Yo creo que no. Yo también… yo coincido. Creemos que no. Creemos que no. ¿Crees que no? Pues eso es… ¡Correcto! Son parejas que acaban de conocer a mi plato. Muchas gracias, Miguel, Heidi, muchas gracias. Muchas gracias, muy bien. Muy bien, ¿eh? ¿Y en qué? Muy bien, ¿eh? Y sí, ¿eh? Vale, oye. Tiene buen instinto, buen instinto policial. Vamos con la siguiente pareja, que son… Esther Moñas y el juez de Macadamia. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Joana y Adrián. Sí. Sí. ¿Os gustan los festivales de música? ¿Os gustan? A mí, sí. ¿Los qué? Los festivales de música. ¿Cuáles le gustan? A él le gustan mucho. ¿Cuál crees que le gustan a Adrián? ¿Qué festivales? Si le gustan mucho, tú sabrás. Los de rock. Pero rock, rock, no. Hay que centrarse un poquito. Es que yo no lo he visto en acción. O sea, sé que le gusta el rock, porque a veces hace así, canta así, pero no… Ya, pero si es tu novio, ¿sabrás algún nombre de festival? A ver, Ana, tampoco… Esto es un interrogatorio policial. Bueno, me habéis dicho que vaya… No, no, no. Perdona, ella tiene su estilo de interrogar. ¿Mi estilo? Ya, 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 no, no, sí. Muy incisiva, la verdad. Es que es papillarles, ¿no? Le gusta el rock. No sé qué… Es que a mí no me gusta nada el rock. Yo soy más de reggaetón, de bachata… Lo mismo que bailaste vos, pues igual. Pero le gusta el rock. En eso sí que no coincidimos. ¿Qué hacéis los domingos, normalmente? ¿Qué hacemos los domingos? Mira, estos los veo también muy… ¿Qué hacéis los domingos? Pues los domingos vamos a tomar algo, vemos alguna película… Bueno, también mi cocinad. Claro, también. ¿Qué pelis le gustan a Joana? ¿Qué películas le gustan a Joana? Las de acción. Las de acción, las de rock. ¿Pero su peli favorita, por ejemplo? ¿Su peli favorita? Pues… ¿365 días? Sí. Terminator 2. Terminator 2. ¿Te gusta cómo cocina? Bueno, creo que es lo único que se le da bien. Lo único que se le da bien. Bueno, eso deja el resto de cosas muy mal, Adrián. Bueno, a ver, es que limpiar no limpia bien, pero cocinar me gusta. ¿Cuál es su plato estrella? La chistorra. Muy bien. La chistorra. A ver, como cocinero experto, Adrián, ¿cómo cocinas la chistorra? Pues mira, enciendo el gas, pongo la sartén y la echo. Muy bien. Ya está bien. La verdad es que cierro los ojos y voy a Arguiñano, ¿eh? Y a ver, Joana, ¿cuál es la afición de Adrián, el hobby? ¿Qué es lo que más le gusta hacer que no sea trabajar? Bueno, es algo que me molesta también mucho. Ah, te molestan sus aficiones, ojo, ¿eh? Sí, porque juega a la Play todo el día. Ah, a la Play. Se pasa jugando a la Play todo el día. Si no fuese por la chistorra... Escúchame, lo hace muy bien, cocina muy bien. Por eso estoy, por la chistorra. Porque por otro... La verdad es que Adrián se está empezando a cabrear. Se está cabreando, ¿eh? Adrián se está luciendo, ¿eh? Se está cabreando. Pero no, pero ha hecho una mirada, ha hecho un microgesto de qué vas. Oye, Adrián, ¿tú tienes alguna crítica que hacerle a Joana, ya que estamos? Sí, lo quiere todo para ayer. Ah, pero que es tu jefa. ¿Eh? Pero que trabajáis en un periódico. Ah, chistona. Creo que no son parejas. Que no, y a mí me hace dudar. Me hace dudar también, ¿eh? Yo también digo que si son pareja, a lo mejor lo dejan hoy. Bueno, igual sí. Igual sí son pareja, no sé, ya estoy dudando. Venga, a ver, ¿qué decides? Podemos, no, decimos lo que digas tú. No, Pablo. ¿Qué no? No, tú dime qué. No, no, a mí no me... Tú, a ti, pero... Tú sigue tu instinto. Yo tengo, yo tengo... A él le ha hecho una mirada. Ha habido un momento en que le ha mirado como miras a una persona que conoces mucho, diciendo, tía, te estás pasando 50 pueblos. Ahora luego hablamos. A mí me ha parecido que le ha metido esa mirada. Pues, bueno, venga. Decimos que sí. Venga, que sí. Decimos que sí. Es que sí. Pues eso es... Eso es correcto. ¡Vale! Era todo broma, era todo broma, Adrián. Hasta luego. Adiós, adiós. Vamos con nuestra tercera pareja. Vamos con la tercera. La tercera que son Cortina Larsen y Campechano López. Vamos. Hola. ¿Qué tal? Hola. Nosotros son Cristian y Raisa. Raisa. Cristian y Raisa. Sí. Muy bien. Dale a tu interrogatorio mortal. A ver, Cristian, ¿cuál es el plato favorito de Raisa? ¿El plato favorito? Tiene varios, pero yo creo que el que más... El que más, el que más, el que más es el arroz. ¿El arroz? La paella. Muy bien. Sí, Raisa. A mí también me encanta. A mí también, la de marisco. Muy bien. ¿Dónde? No, Raisa. ¿Cómo duerme Cristian? ¿Cómo duerme? Espatarrado. ¿Espatarrado? ¿Pijama, calzoncillos? Normalmente pijama. ¿Cómo es su pijama? Pues es de la PlayStation. ¿Cómo estáis con la Play todos, de verdad? Sí, sí, parece de siempre. ¿Cómo estáis con la maquinita, eh, todo el día? Pero no me deja hueco, para dormir. Ah, de los que acapara... Sí. Ajá. ¿Mucha vuelta por la noche? Un poco. Ajá. Más bien se ancla como en medio y ya. Si ancláis espatarrado, o sea... ¿Tenéis animales en casa? No. Espatarre. Los papi rayados. Nos ocupa todo... Cristian, ¿no? Ah, qué... Joder, perdona, Pablo. No, 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 duele, 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 duele. O sea... ¿Quién quiere? ¿Qué es lo que...? ¿Quién limpia? Yo siempre. Sí. No, mentira. Yo la mayoría de veces. Porque yo soy muy magnético, muy perfeccionista, y me gusta a mí dar mis toques y siempre estoy repasando todo. Pero... ¿Quién más? Yo. ¿Eso es así? Puede ser, sí. De la vida. Sí. Cristian es Mr. Proper, ha ido de una vez. Venga, Pablo, la que digas a preguntar. No, no, ¿dónde os conocisteis? Nos conocimos en una fiesta, en una casa. Ah. ¿En una fiesta en una casa? Sí. ¿Y intimasteis ya ese día? O sea, ¿os gustasteis ya ese día? Sí, nos gustamos, sí. Intimar y hablar... También. No. Sí, sí. ¿Hubo rollito ese día? Dilo. Sí, sí, sí hubo, sí hubo, sí hubo. Sí hubo. Sí hubo. Hubo mucho rollo. La casa de la guasa es así. A mí es que me parece que si no deben de ser pareja, tienen que hacerse pareja ahora. ¿Qué cenasteis ayer? ¿Oh? Ayer. Pizza. Pizza. No he visto a Cristian dudando un poquito, ¿eh? Ya, pero... Bueno, yo también, a veces se me olvida también. Ya, Cristian, ¿se te olvida normalmente...? Lo que he cenado el día anterior, no, no, no suelo olvidarme de nada. Pero has hecho un montón de gestos... Eh, porque sí, porque no sabía por dónde iba a tirar. Había pizza con más cosas. Claro, había más cosas, había más cosas. ¿Había más cosas aparte de pizza? Sí. Cristian, ¿cómo le llamas a Raisa en la intimidad? Un apodo así tuyo, algo cariñoso, ¿cómo le dices? A ver, no sé, en casa le suelo decir Oruguita o... Oruguita o mi payita por la canción de Baguial. Sí que son. Sí, son. Oruguita te ha convencido, ¿no? Sí. Sí, nos ha convencido. Dicen que sí son pareja. Y eso es... ¡Correcto! Mira, esta foto... Espera, Cristian. ¿Esta foto? ¿Esta foto? ¿La puede explicar, Pablo, la foto? Claro, claro, ¿cómo no? Sí, mira, esa foto la hicimos en Canarias, porque Raisa es bailarina de Samantha Hudson, en sus conciertos, y aproveché que tenían allí un concierto para acoplarme y pasar unos días allí. Y como coincidida con nuestro aniversario de empezar a salir, pues le pedí un matrimonio en medida del concierto. ¡Olé! ¡Ester! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡Ven, ven conmigo, Esther! ¡Ay, gracias, Esther! Quiero que veas que está... No metas la mano, ¿eh, por favor? No, 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 no se me ha ocurrido. Pasa por aquí. Te ha cambiado la cara, ¿eh, Esther? Esther es muy valiente, ¿eh? Así que, Esther, quiero que confíes en mí. Yo el día 12, ya de a ver, ¿te ha pasado un poquito de miedo? Quiero que ahora lo sientas tú también. No, no. ¡Acompáñame! ¡No, pero me ha dicho que me meto la mano! ¿Me ha dicho que me meto la mano ahora que me ha dicho? ¡Ester! Confía, mira, mira, confía. ¿Ya dijo que no me meto la mano o me ha dicho que no? ¡Yo le digo que no meto la mano! ¡Ven, ven, vente! ¡Ya sal, ya sal, ya sal! ¡Ya sal, ya sal! Confía en mí, Esther, confía en mí, 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 confía en mí. ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Ahí está! ¡Lo has bajado por ahí, lo mismo! ¡Incompensible! ¡Ya dejaste las manos! ¡Gracias! ¡Vente, bonito, porque vamos a tener un gran final! Te quedas aquí con Pablo, un momentito. ¡Gracias! ¡Vente, vente, vente, vente! Con inteligencia artificial tú le pones unas palabras y entonces elabora una canción sin que exista ningún humano de por medio El algoritmo, tú pones palabras y el algoritmo hace una letra Yo tengo aquí una guitarra ¿Vale? Entonces, yo le voy a poner palabras y lo que salga, vamos a hacer un experimento y tú tienes que intentar cantarlo, ¿te parece? Venga, me parece Estamos en el momento, son las 10 y 32 Suco Hay que ponérselo en inglés pero bueno, escribe una canción de amor en español usando las palabras ojos patata orinal Jorge Salvador alitas de pollo y flecha Va a salir un churro es imposible cantar esto bien y sobre todo es imposible inventarlo hay que ponerlo en inglés y ahora y ahora la máquina pues vamos allá dale Suco adelante a ver, a ver que rápido, eh bueno ahí está a ver, tiene buena pinta ¿es Spud? ¿qué es Spud? Spud? ¿Barrancas? Spud, nada no sé creo que es patata pero como en jerga, ¿sabes? ¿y qué hago? como patatita, ¿no? sí, claro ha salido lo que ha salido, Manuel es una máquina a ver pero le pongo algo bonito ¿no? ponlele corazón a la flecha que me habéis tirado porque tuve una flecha ponle corazón a la flecha a ver madre mía ¿por dónde lo tira uno? me lo vais bajando luego, ¿no? sí, sí ojos bonitos mi Spud cuando estás más cerca me pongo nervioso eres mi taza de té mi alita de pollo y me derrites como una papa frita Jorge Salvador tú eres mi amor y me apuntas al corazón como una flecha tus ojos son bonitos tu fotito es dulce y me haces sentir como si fuera el rey del mundo te quiero a ti y al hormiguero mi espuma aquí hay un artista aquí hay un artista aquí hay un artista no